Así se baila, mi vida. Venga. ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos, Sevilla! ¡Venga! ¡Vamos allá, mi vida! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Eso es, Ove! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Venga! ¡Esa guitarra! ¡Venga, Zambano! ¡Pinta! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá! ¡Venga, Venga! 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 ¡Eso es Pepe! ¡Eso es Pepe! ¡Eso es Pepe! ¡Eso es Pepe!